Y arrancamos, arrancamos con... La verdad que la pregunta es, arrancamos por el huracán meteorológico, el huracán que ha azotado a la Florida, o por el huracán de noticias falsas en torno al huracán. Bueno, vamos a ir viendo las imágenes porque realmente fue impresionante. Ah, bueno, ¿se acuerdan? Antes de ir a la imagen que les había dicho hace muchos años, me tocó cubrir Catrina y veía situaciones como estas. La verdad que es impactante ver el después de un temporal como estos. Iba por la ruta, parecía The Walking Dead. No todos los autos abandonados, con las puertas abiertas, que se habían quedado sin combustible, lanchas como estas, pero arriba de las copas de los árboles, imágenes que uno a veces no puede creer. Bueno, es la fuerza de un huracán que finalmente cuando golpeó fue categoría 3, pero con vientos muy, muy poderosos de casi 200 kilómetros por hora. Miren la devastación, porque ayer les decíamos, tornados, huracanes, inundaciones de varios metros de altura. Y claro, como estamos en elecciones, como les decía el otro día, todo se mezcla, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar lamentablemente de un destrozo que se habla de 60 mil millones de dólares. Empezaron a evaluar, ¿eh? Todavía no han terminado en el estado de la Florida, lamentablemente sí, 16 muertos. En este caso, en un lugar, en una residencia para personas mayores, se encontraron a cuatro personas muertas. Todavía la búsqueda continuará, es una labor que hacen los rescatistas. Bueno, esa grúa que impactó contra el edificio, sí, por supuesto, se llevó todo por delante. Más de 3 millones de personas en la Florida sin luz. Bueno, el presidente Biden agradeciéndole a la Guardia Nacional por el trabajo. Este estadio que iba a ser un lugar donde iban a operar en emergencia para albergar gente. Bueno, se voló el techo. Bueno, me pasa que estoy hablando con ustedes y veo imágenes y me acuerdo del otro gran huracán, que fue Katrina, ¿no? Donde en un estadio miles de personas como este, bueno, pedían ayuda y lo que le mandaban eran militares y no le mandaban agua. ¿Se acuerdan? En Nueva Orleans. Bueno, ahora la Florida. Y estaba leyendo la última información antes de venir al aire y escuchaba el testimonio de una mujer que vivía en una casa rodante y decía, no, me voy a mudar, demasiados huracanes. No es que hay más huracanes, es que como consecuencia del cambio climático los huracanes son cada vez más poderosos, cada vez más grandes, cada vez más monstruosos, ¿no? Bueno, es todo un tema. Y en medio de todo esto, la desinformación, la fake news, había una congresista republicana diciendo que, bueno, que el gobierno federal estaba manejando el clima, ¿no? Que toda la ayuda que debía destinarse para las personas afectadas se le iban a dar a los inmigrantes indocumentados. Bueno, da la impresión que esta campaña electoral puede con todo. Mientras estamos viendo la imagen de evacuaciones, la policía trabajando, situaciones realmente muy complicadas y no será la última vez. Bueno, y habló el presidente de los Estados Unidos, como yo les decía, agradeciendo a la Guardia Costera, pero un poco cansado con los comentarios de desinformación, porque la verdad es que el expresidente Trump estaba haciendo aseveraciones que son falsas con respecto a lo que estaba pasando. En un momento, en una conferencia de prensa, Biden se cansó y le dijo esto a Donald Trump. ¿Estas diciendo que pagaste con el presidente Trump? ¿Estás confiado con el presidente Trump? ¿Estás confiado con la señora presidenta Trump? ¿Estás confiado con el presidente Trump? ¿No? ¿Qué ha dicho el presidente Netanyahu? He's coming over to help with a storm.